El Hospital Municipal de la Mujer y el Niño recibió una donación de MedShare Internacional por gestión de la empresa Kimberly Clark. Se trata de 1.100 cajas de insumos médicos, lo que permite que el hospital pueda mantener los costos bajos en beneficio de la ciudadanía. Este trabajo conjunto tiene un solo objetivo, garantizar la calidad de servicio y garantizar el acceso a la salud de la mayor cantidad de cuencanos y cuencanas. La incorporación de esta donación permite mantener costos bajos para los usuarios y mantener una adecuada provisión de insumos y materiales a toda la red de salud, en el principio de salud de calidad a bajo costo. A través de esta donación internacional nos permite hacer algo que ya lo hemos venido haciendo en los últimos cuatro años. No hemos subido un solo centavo en los costos de nuestros servicios en nuestro hospital. En base a la responsabilidad social empresarial entregamos esta ayuda para la atención médica que se brinda en los hospitales del país. Conocemos la noble labor que realizan y nos sentimos satisfechos de poder colaborar. La gestión de la Alcaldía de Cuenca y su coordinación permanente con la empresa privada logra que los y las personas más necesitadas se beneficien buscando el buen vivir de los ciudadanos. Hoy Cuenca es cambio. Hoy Cuenca es el futuro ahora.